Ernesto Bustamante es un miserable, es un miserable disfrazado de biólogo y disfrazado de especialista que fue el causante de esta campaña de desinformación que hoy día ha llevado a un grupo importante de ciudadanos y ciudades de nuestro país de resistirse a vacunar porque no quieren vacunarse con la vacuna Sinopharm y como al señor lo habían escondido para que en la campaña electoral no se le siga haciendo esta crítica a la chica acá, ¿no es cierto?, a la hija del dictador, a la acusada por delitos graves, ¿no es cierto?, lo escondió, lo metió al ropero, al clóset para que ya no lo exigieran porque era tan impresentable que hasta Keiko Fujimori se avergonzaba de tenerlo al lado. Ya imagínense lo que eso puede significar. Sí, el señor que dijo que con la pichi te lavas y tomas tu pichi para que no te dé la COVID-19, ¿no es cierto?, o la salivita, ¿no?, con salivita si no tienes agua ya con eso estás prevenido de contagiar. No solo hay que ser una persona alejada kilométricamente de la ciencia, sino realmente un idiota para pensar, no solo eso, pero sí tiene que ser una persona perversa y miserable para expresarlo a través de los medios de comunicación en el entendido que hay gente que cree que este señor algo de ciencia sabe y seguirle la corriente, amplificar sus dichos y generar lo que hoy día está generando. Entonces dijimos, bueno, ya en la campaña lo escondieron, deben haber aprendido, no lo están sacando para nada. Cambiaron, digamos, al doctor Borgojos, al doctor Pichi, al doctor Salivita, al doctor Agüita Destilada por el doctor Lechepol, ¿no es cierto?, el señor Recova, lo pusieron, ¿cuál es ustedes?, en el debate técnico pusieron a un señor que alienta la, digamos, lactancia o desalienta la lactancia materna. Bueno, en fin, lo pusieron en aire. Tanta vergüenza les dio a Gustavante que dijimos, bueno, ya tiene que haber aprendido, porque este señor hizo mal, ¿no?, hizo mal. Pero no, no, no solo no ha aprendido él, no han aprendido ellos, porque resulta que ahora el señor sigue en esa arremetida, sigue en esa campaña, sigue buscando desactivitar una vacuna que además ya ha sido adquirida por el Estado peruano, que ya está llegando y es la que se va a aplicar los dos siguientes meses a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que necesitan una vacuna. La COVID no pregunta la marca de la vacuna, lo que hace es, digamos, agarrar a cualquiera y si no está vacunado, pues lo puede llevar a la muerte.